Parece un día gris, soledad en las calles Parece un día gris, soledad en las calles Hay mucha ansiedad, mucha oscuridad Porque estamos ausentes No estamos tan lejos, miramos al cielo Vemos la misma luna, llena de esperanza Nada está perdido, todo estará bien Nada está perdido Sueño con abrazarte, sonreír sin medida Y volver a empezar Esta es nuestra bandera Vamos a levantarnos y celebrar Porque somos humanos y nos necesitamos Parece un día gris, la esperanza es más fuerte Llevo los días contados para reencontrarnos Todo debe cambiar Después del caos No debe ser igual Debemos ser mejores Sueño con abrazarte, sonreír sin medida Y volver a empezar Esta es nuestra bandera Vamos a levantarnos y celebrar Nada está perdido Nada está perdido, todo estará bien Nada está perdido, todo estará bien Sueño con abrazarte, sonreír sin medida Y volver a empezar Esta es nuestra bandera Vamos a levantarnos y celebrar Porque somos humanos y nos necesitamos Gracias por ver el video Gracias.